Y bueno, estamos en el trabajo que hemos venido hace primera temporada, hemos estado muy unidos a uno de los muchachos y venimos por lo mismo jugando todos los años, entonces cada campeón. Aldrin, en este caso viene de una primera temporada en México, donde obviamente son más de 100, son más de 100 indiscutibles. ¿Cuál fue la diferencia de notar la liga mexicana con la liga venezolana? Bueno, son muy buena liga las dos, gracias por darme la oportunidad que me dio de jugar en México este año y la supo aprovechar y nunca la crecé y siempre sigo trabajando para dar lo mejor de mí. Aldrin, has hablado con el cuerpo técnico, ¿cuál va a ser tu rol en esta temporada? Tomando en cuenta que hay bastantes outfielders en el equipo, pero tú tienes la versatilidad que puedes jugar tanto en el outfield como en el outfield, ¿no? Ya has tenido la posibilidad de conversar, ¿cuál va a ser tu rol en esta campaña? No he tenido la oportunidad de conversar con ninguno del cuerpo técnico, pero sí estoy al 100% de la disponibilidad de ellos donde me pongan a jugar. Andro, vienes a una temporada en México, donde llegaste a conectar más de 10 honrones, sabemos que eres un bateor que tuvo la capacidad de sacar pelotas del parque. ¿Qué es lo que vienes a trabajar esta temporada aquí con el Caracas? Sí, es el mismo plan que tuve en México el año pasado aquí mismo en la liga y no cambiarlo porque me he dado mucho resultado. ¿En cuanto a lo físico, cómo te sientes? Me siento muy bien físicamente, ya que arreglo a las últimas tres semanas antes, la pretemporánea me hizo un trabajo muy bueno y gracias a Dios me siento mejor. ¿Tienes las rodillas cómo están? ¿Perfectas? Tener la posibilidad de llegar acá a Venezuela, como ya lo comentaba, con muchas off-fielders, ¿cómo está el ambiente en el logado directamente para esta campaña 24-20? Somos una familia y gracias a Dios no se ve esa mala energía, nosotros no estamos positivos y andamos mejor para apoyar al equipo. Aunque sea un momento algo temprano, ¿hay ofertas para volver a México? Vale, hasta el momento voy a trabajar con el mismo equipo. ¿Cómo está esta temporada? Ímicamente hablando con el salón, no es esta temporada. Mítico Adelio, ídolo de toda Venezuela. ¿Cómo se siente la gente a buscar el túnel 22, el túnel 22, con ese místico nombre, el túnel 22? Bueno, hemos tenido mucha conversación y gracias a Dios siempre estamos en la misma página que tenemos que hablar del 22 y algo mejor de cada uno de nosotros, como una familia, con un tipo que somos. Gracias.